Aquí comienza María Azulo y hablamos del Cartagena 1, Cádiz 2. Incluso de repente hablo así, que es un tono de voz completamente distinto al que utilizo hablando con ustedes. Ve, yo hablo así. Este soy yo. El tuyo día a día. Pero, claro, yo digo, ¿qué pasa, Manuel? ¿Entiendes? Pero, si hay que hacer una presentación... Hola, mi nombre es Alberto. ¿Qué tal? Parezco una IA, ¿sabes? Roldán. Alberto Roldán. Soy Alberto Roldán. ¿Qué tal? Bueno, pues están aquí conmigo don Javier Quiñones y don Víctor Veloso. Vamos a empezar por don Javier Quiñones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien. Aquí estamos. Contento después de la victoria del Cádiz, ¿no? Dicen que cuando gana el Cádiz los lunes son menos lunes. Así es. Y bueno, pues aquí vamos contentos y a por el lendense y que necesitamos encadenar una racha como el comer. Sí, ahora hablaremos también de eso porque parece... Alberto Roldán. Porque parece un poco que es fuera de casa. El equipo es uno y en casa es otro, ¿no? A ver también vuestra opinión. Y, por favor, don Víctor Veloso. Bueno, Iceman tiene una leve... En la comisura se le ve una sonrisa, ¿eh? Sí, pero tengo mis motivos. Primero, tres puntos del Cádiz, pero es que además este fin de semana ha habido eventos de hamburguesa en Pamplona. Entonces yo he estado ahí comiendo un poquito y igual vuelvo ahí en tres semanas. Ah, cositas, ¿no? Ahora te tengo que preguntar cuántas has comido y cuántas has zampado. Porque hay cositas así. Yo iba ya a Sevilla y no fui. Pues, bienvenidos a todos, ¿eh? Tanto a estas dos personitas maravillosas como a la gente que esté viendo este vídeo, que lo esté escuchando en Spotify o en Xbox y a los que nos están acompañando ahora mismo en la plataforma morada porque estamos en directo aquí disfrutando de esta tarde maravillosa hablando del Cádiz. Victoria, efectivamente, del Cádiz. Victoria por un gol a dos con protagonistas, yo creo, claros también de este partido, de los que ahora hablaremos un poco más, pero si os parece empezamos hablando de la alineación porque la alineación traía sorpresas, Víctor. Sí. En este caso, la ausencia de Fali, pues, no se sabe por qué ese hermetismo que rodea el club, le gusta que nos llevemos la sorpresa ahí. Había, en este caso, algo de especulaciones, pero dijeron que es que se había lesionado el sábado y, bueno, no hicieron en ningún momento pública la lista de convocados. Directamente, bueno, lo he encontrado ya con cuando vimos la alineación. Hombre, la verdad que huele mal, ¿eh? Lo digo. O sea, entre lo de la lista de convocados, de repente no se ha lesionado, no sé. Bueno, un poquillo extraño, sobre todo por la situación en la que se encuentra Fali, las cosas como son. ¿Qué puede ser que esté lesionado? ¿De verdad? Pues sí, pero, joder, las coincidencias, ¿no? Ya te da pie, ¿no? Te da pie, ¿no? A pensar, ¿no? ¿Qué de coincidencias, no? No vamos a pensar mal. Puede ser, ¿eh? No sería la primera vez, el típico golpe en un rondo antes de salir, que puede ser. Ya, pero bueno, claro, al no decir nada en el club, pues queda como... A lo mejor que viajaron en autobús de cada Cartagena y se les quedó cojo un gemelo. Pues sí, ¿eh? No, que como puede ser, que es lo que está diciendo Javi, que lo que pasa es que te da pie a pensar malamente por la situación en la que se encuentra Fali. Y las últimas... Porque Antonio no se dio, ¿no? No, no, no. Y lo que, bueno, se habla, ¿no? Lo último que se ha hablado de Fali. Porteridad Vigil, Iza, Chus, Glauder y Matos en defensa. Un Matos otra vez. Partido serio de él. Me gustó su partido. Tribote para Escalante Alcará y por detrás Federico Sancementerio. Tremendo. Otro buen partido de Sancementerio. Y por las bandas. Esto me gustó muchísimo también, ¿eh? No sé cómo lo viste tú, Javi. Pero... Claro, vamos a decirlo. Vamos a decirlo porque antes lo hemos dicho. Y por si alguien pone el vídeo solamente, yo no vi el partido. Así que lo digo claro ya. Vamos con la verdad por delante para que antes que empiece yo a hablar de un partido que no vi. Pues lo dejamos claro. Porque, claro, los que están en el chat saben perfectamente que ya lo he dicho 80 veces. Pero para el que esté viendo el vídeo o escuchando esto en Spotify y si lo subimos, que yo no vi el partido. Así que poco voy a aportar del partido. Vamos, como siempre. Vamos a buscar. Voy a intentar buscarte todo el rato. En la banda de jugaros... Me porté perfecto. Claro, es que esto da un juego maravilloso. Ontivero y Ocampo, ¿eh? No Sobrino, no Alejo, no, 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 no. Ontivero y Ocampo. Dos hombres llamados, por supuesto, a ser importantes en este Cádiz. Y arriba Cris Ramos. La primera parte de Ontivero. Veloso, ¿qué te pareció? Pues en este caso yo creo que le motivaron un poquillo a los pitos. Había sonido de patrocinador del Cádiz en el ambiente. La gente le estaba silbando porque, por lo visto, había tenido una acción en la temporada pasada en el partido contra Villarreal. Eso sí puede doblar, eso sí puede doblar. Eso sí puede doblar. No estuvo bonita y, bueno, la gente se le dio cara y se vino arriba. Y el primer sustito fuerte fue un largoro que pegó él. Estuvo llevando bastante peligro lo que es la primera parte. Y a la segunda, pues bueno, se vino un poquillo abajo. Pero importante, sobre todo, es que un jugador como él empiece a partir del titular, que coja minutos, que llegue peligro. Porque yo creo que un Ontivero enchufado puede ser de las mejores zurdas de la categoría. Javi, tú querías comentar al menos lo que pasó el año pasado, ¿no? Que eso sí puede, ¿no? Eso sí puedo decirlo. Bueno, el año pasado creo que hubo una acción con un penalti, que marcó un gol de penalti y tuvo gestos hacia la grada y tal. Pero lo que es más viral, incluso se hizo viral, a lo mejor ahora que lo digo lo recordáis en Twitter. Un vídeo suyo bajando las escaleras a vestuario y haciendo gestos de felaciones al público. No sé si os acordáis, como a segunda, creo que dijo a segunda, tal, bajando el túnel de vestuario. Creo que fue incluso en el descanso. Entonces ya desde entonces como que la gente le tiene pillado. Bueno, los típicos piques en todos los estadios siempre hay uno o dos jugadores que cuando van con el equipo que sea, como que se acuerda la gente. Sí, ¿qué jugador no ha hecho un amago de felación? Bueno, por favor, esto está a la orden del día. Bueno, de todo tipo. Nosotros en Cádiz lo hemos visto y se le ha cantado de todo. Incluso alguno luego ha jugado en el Cádiz. Correcto. En líneas generales, y ahora hablaremos un poquillo más de los particulares, sobre todo ahora cuando hagamos nuestra tier list, de cómo jugar. Lo digo porque están ahí Gaditano y José Olivares haciendo comentarios que luego quiero leer, porque me ha hecho gracia. En líneas generales yo creo que el Cádiz salió bien, un inicio bueno, esos primeros 15 minutos sin mucha chicha. Pero bueno, salió bien en la primera parte, se adelanta en el marcador. Pero yo creo que donde está la corrección y donde yo creo que nos preocupamos todos fue el inicio de la segunda. Ese inicio de la segunda parte en la que el Cádiz pierde por completo el control del encuentro, pierde el balón, el Cartagena cada vez más protagonista. Está la acción de ese penalti de Fede San Emeterio, que es penalti, o es penalti, perdón. Sería falta si no fuera, gracias a Dios, porque había un fuera juego de Luis Muñoz, porque si no era penalti. Por ahí nos libramos, luego viene el golazo de Luis Muñoz, que es un absoluto golazo también. Pero aún así, hasta yo creo que los cambios, hasta que ocurren los cambios que son justo después del 1-1, el Cádiz estaba un poco cao. No sé si lo viste tú también así. Pero esa cara con la que salió la segunda parte, la decía así el comentarista, realmente el que estaba viendo el partido tenía la intención, o la impresión, al menos así la tenía yo, que hasta que no nos metieran el gol no nos íbamos a dar cuenta de lo que estaba pasando. Y nos avisaron con el penalti, y pensé, bueno, pues, la cada día de la merced salía, había procesión por Cádiz, y digo, bueno, había intervención de esta que le gustó al Cádiz. Pero no es por esa, porque al final acabaron metiendo, y fue eso, en los cambios, cuando el Cádiz, pues, dio la vuelta de tuerca, dio ese chip, y bueno, salió ese coraje, esas ganas, que después destacaba Paco, lo que es la rueda de prensa, que hizo que nos quedáramos con los tres puntos. Sí, yo creo que le vinieron muy bien los cambios también, porque la entrada de Alec Fernández estuvo bien, pero sobre todo la de Alejo. Yo creo que la entrada de Alejo fue definitoria para el resultado, ¿no? Un Iván Alejo que otra vez sale desde el banquillo, y parece un poco que ese papel le sienta muy bien, ¿eh, Javi? Javi, coño. Sí, ayer en el momento que entró, la verdad es que fue… es que no lo vi. Pero a mí se me ha entendido. ¿Has visto otra vez? Claro, coño, es que… Ahora en serio, ya, ahora en serio. Sin haber visto el partido de ayer, es cierto que Iván cuando ha entrado, sobre todo a partir de minuto 60, creo que entró justo en el 60, en el 59, esa última media hora de partido, y más si el partido va 1-1, tal, empate 0-0, o incluso perdiendo, como que tiene ese factor revolucionador del partido, y encima es el que pone la asistencia para el gol de Cris, y poco más te puedo decir de por qué. Bueno, ya veremos, ya veremos si me puedes decir algo más, yo te voy a seguir preguntando. Alguna cosilla vi, alguna cosilla vi, pero mira, una cosa que quieres decir, que sí es verdad, que estás diciendo, ¿no?, que tanto el inicio del partido como el inicio de la segunda parte, a lo mejor no vimos al mejor Cádiz, pero cuidado con esos equipos que arrancan tanto la primera como la segunda parte, dubitativos, que no terminan de estar en el campo, y se adelantan al cuarto de hora. A mí esos equipos al final de temporada son de estar arriba, pues son equipos que son capaces de aguantarte 15 minutos, como diciendo, tírame lo que quieras, ven aquí que te espero, y que cuando yo pueda, va para adentro. Y el Cádiz tiene las dos cosas, ayer, en el 21, marca Cris, o sea, aguanta 20 minutos, o esas sensaciones que tú me estás diciendo, y en el 21 se adelanta, pero es que luego el gol en el 79 son otros 20 minutos aguantando de la segunda parte prácticamente. O sea, como que son equipos que tú dices, eh, que estás mal, que estás mal, que encajas gol, te empatan, pero aún así se levantan y te marcan, o sea, sin haber visto el partido, y viendo nada más que en la infografía, ¿no?, de los cambios, las amarillas, los remates, los goles, dices, vale, sin haber visto el partido, dices, vale, es un equipo que fuera de casa, que no hay que olvidar con partido fuera de casa en Cartagena, pues podrá estar en Cartagena como el Che, pero para mí siempre es un campo complicado y siempre es difícil jugar en segunda división fuera de casa. Y que el equipo haya sido capaz de irse con un 1-2 de Cartagena, con arranques de las dos partes de ubicativa, pues para mí dice mucho del equipo, la verdad, y de esa capacidad de sobreponerse, que lo necesitamos como el cometa, ¿no? Bueno, y es que encima, para mí, el árbitro perdona la expresión de Vucevic, yo creo que no tendría que haber terminado el partido, o sea, es que le hace una… No, 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 eso sí, lo vi, hombre, eso sí lo vi. Por ejemplo, dice… Eso sí lo vi, sí lo vi. Aunque eso lo haya visto, te ha quedado de gran categoría él. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, como diciendo, ¿no? Claro, estoy de acuerdo, te ha faltado. Estoy de acuerdo, Contis. No he podido estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Eso para mí, un nota que yo tenía amarilla y se le ocurre hacer ese agarrón a lejos, entre cuartos de campo, se tiene que abrir a la calle, pero bueno, y le perdona la expulsión, ¿no? Si en vez de ser ese jugador en matos, todos estamos de acuerdo en que es roja, ¿no? Se va a la calle, vamos. Bueno, se va a la calle sí o sí, lo sabe Dios. Eso en Cádiz, en el minuto sienta, es una expulsión segura. Pero bueno, gracias a Dios, es algo que ya comentamos por encima y no como algo mucho más importante con el partido, ¿no? Luego ya viene lo que estabais comentando, que es el gol de Chris Ramos, el 1-2, que es un golazo. Y yo creo que hay que hablar de Chris Ramos, ¿no? Creo que hay que darle, porque creo que es el gran protagonista del encuentro, pero es que si nos centramos en los dos goles, es que lo del primero. O sea, ¿cómo pelea la pelota, esa garra, ese no dar la pelota por perdida? Y ya empezó la temporada, yo creo, con una mala imagen por cómo empezó el equipo y sobre todo por lo que venía arrastrando la temporada pasada, que yo creo que nos costaba un poco olvidarnos, ¿no? De la imagen tanto del equipo como del propio Chris Ramos, que no me tengo ni queriendo, el pobre. Pero es que es muy difícil que un delantero meta un gol si no se generan ocasiones para que el delantero las tenga. Entonces yo creo que esa imagen le ha pesado mucho, sobre todo se ve también en las celebraciones, ¿no? Estás como enfadado, ¿no? Un poco enfadado, ¿no? Una celebración así tapándose un poco las orejas, ¿no? Tapándose los oídos, ¿no? Diciendo yo, yo, aquí y tal, bueno. Está un poco como enfadado. Yo lo de los oídos lo entiendo más como un silencio, tranquilidad y a seguir, ¿no? Pero todo el mundo hace así como que respira, como diciendo fuera lo que la gente diga y ya sé. Creo que es lo que tiene que hacer, básicamente. Claro, que eso es lo que es decir. Va un poco por la crítica, un poco por las críticas que recibió, un poco diciendo yo me aíslo, a mí dejarme yo con mi trabajo. Bueno, pero independientemente de crítica, de aislarse, ¿no? Aíslarse ha metido dos goles en este partido. Fue decisivo también en el partido de Castellón. Dos partidos seguidos fuera de casa. Evidentemente eso es un subidón de moral. Entonces, pues, esperemos que también se vea esa cara agraciada con el gol. Partido contra el Eldense, porque en Cádiz también merecemos disfrutar, pasarlo bien, que no sea solo cositas fuera. Si la gente no está en contra del equipo, la gente quiere disfrutar cosas con el equipo. Sí, sí, yo creo que ahí hay cosas bien distintas. Y te digo una cosa, de todos los goles del Cádiz, ¿en cuántos ha participado Cris? Porque creo que quitando uno, ha participado en todos. Eso es lo que venía a decirte, que es que en el primer partido en el que el Cádiz mete un gol, que es contra el Levante, el penalti se lo hacen a él. Es que en el segundo encuentro, el segundo encuentro en el que metemos gol, que es contra el Tenerife, el penalti que tira Ale Fernández aquí se lo hacen. Aquí le damos también. Entonces, es que encima de llevar cuatro goles, es que ha participado en otros goles del equipo. Bueno, y en Castellón, el penalti de Alcaraz lo provoca a él. Entonces, es lo que está diciendo José Olívar ahora mismo. Lleva cuatro goles y tres penaltis que le han hecho a él. Es que ha depitido ocho goles, ¿no? Es que he puesto así, lo ves así y dices, coño, es que es una barbaridad. Y sobre todo que es que el máximo goleador de la categoría creo que lleva cinco ahora mismo. Si no me equivoco. O sea que... No sé si no lo mismo por ciento. Cinco después está Soberón. Creo que te lo miro a mí mismo. Pero que es una locura, que yo creo que está ahora mismo en un momentito en el que, efectivamente, Andrés Martín del Racing con cinco goles y una asistencia y que se ha llevado cuatro. También está Soberón, como tú dices, con cinco. Son los dos que hay por encima de Kri. Pero, joder, es que está participando en la gran mayoría de goles del Cádiz. Yo creo que tiene muchos momentos. Siendo la referencia. La referencia ofensiva del Cádiz ahora mismo. Sí, sí. Y muchos partidos, muchos momentos, le vemos que es una isla ahí arriba. Y, pues, tan isla que es, pues ha conseguido sacar tres penaltis y meter cuatro goles. Son siete de los nueve goles que lleva el Cádiz. Lo que está diciendo Gaitano008, que dice, en Twitter me salió que ocasionó el 87% más o menos de los goles del Cádiz. Tanto provocando penaltis como metiendo goles. Entonces, joder, yo creo que es Dino de Alavar que está haciendo un trabajo estupendo. Porque, además, el Cádiz tampoco es un equipo que se esté caracterizando por, y lo estamos viendo sobre todo en casa, como decía Veloso, por ser un equipo que avasalla al rival de cara a puerta. Y mucho menos. Pero, Alberto, es que que un jugador haya participado directamente en siete de ocho goles a mí me parece un espectáculo. Es una auténtica locura, es que tiene muchísimo mérito. Es que es una auténtica locura. Siete de ocho. Hay que decirlo con todas las letras. Y sobre todo porque es un delantero que no es que tú digas, es el más inteligente moviéndose. Es que técnicamente es un espectáculo. No, pero es un delantero que las lucha absolutamente todas, que se desmarca, que no para quieto, que por arriba es tremendo. Si le sabes poner la pelota, lógicamente, que tampoco es culpa suya muchas veces. Y encima, tiene ese plus, ¿no? Como también hacen las celebraciones como diciendo que yo soy de aquí, ¿sabes? Y eso se nota también en el terreno del juego cuando está él. Sí, hay también mucho debate, ¿no? Últimamente he escuchado mucho, no, es que es de Cádiz. Es que, no, es que como es de Cádiz, es que como es de Cádiz. Y digo, pues que mira, el que es de Cádiz, pues al final se ve situaciones como el primer gol. Porque él tiene la cosa que tiene de lucha. Porque a lo mejor tiene ese plus de que es de Cádiz. Y porque le duele. Y porque es un tío que vive en Cádiz. Y porque durante la semana le están escuchando a gente de Cádiz. Y se unta con gente de Cádiz. Y eso, eso implica mucho. La gente se cree, no, es que como es de Cádiz, pues ya está. Si fuera de Burgos le estaríamos pitando. Es que es de Cádiz. Es que siempre estamos diciendo, hay que ver jugadores de Cádiz. O cuando vemos en otros sitios, mira qué alegría este jugador. Cuando Lucas, por ejemplo, se falde por otros jugadores que se han ido a otros sitios. No, es que es de tal sitio. Pues nos interesa tener un tío de Cádiz que va a pelearlo porque es de Cádiz. Y ya está. Y que sí, que luego tendrá más o menos calidad con el balón. Que tendrá más o menos puntería. O sea, son situaciones o circunstancias. Pero tú ves ahora mismo, pues el tío de Cádiz, que tanto se le ha criticado, pues ha participado prácticamente en el 90% de los goles de Cádiz. Y a eso se tiene que agarrar también el equipo, me parece genial también. Y hay uno que no es de Cádiz, que también se le ha criticado. Y porque se lo ha ganado que es Cuame, que también volvió a los dos días. De Cádiz no es. De Cádiz no es. Y no quería ser, por lo que fuera. Pero bueno, se la ha visto incluso publicando en Instagram, así, victoria importante de equipo. Se la ha visto sonriendo en lo que es la foto del vestuario y demás. Digo, hombre, mira. Son detallitos poquito a poco que al final, pues se va, pues lo tienen que ir poco a poco metiendo por vereda. Bueno, a ver, a mí las imágenes del vestuario celebrando la victoria, que salga Brian en primera fila, que sale Cuame sonriendo. Para mí eso es súper importante porque es que sin un vestuario con alegría y con un buen rollo, te puedo asegurar que el Cádiz no va a ir a ningún lado. Eso te lo digo ya. Entonces, para mí la mejor noticia es esa, ¿no? La celebración, tanto en el Césped como en el vestuario, que salen todos los jugadores felicitándose, abrazándose. Quiero destacar también lo de Caro, Churripi, ¿no? Churripi. Pues esas son las cosas que al final te aportan y que no hay que olvidar que la temporada es muy larga. O sea, que esto queda en mundo todavía. Son 42 jornadas más 4 si juegas el playoff y una copa de rey de por medio. O sea, para mí que haya un buen ambiente es clave, es súper importante. Y es que si el Cádiz quiere optar al ascenso, tiene que empezar por ahí, por tener una buena plantilla y un buen vestuario. Claro, además que, bueno, a todas luces parece que era un futbolista que no quería continuar aquí. Pero, le guste más o le guste menos, por lo menos está el mercado de invierno hasta aquí. Entonces, si quiere por lo menos tener posibilidades de irse y tal, hombre, le convendría jugar. Entonces, si él pone de su parte, pero sin ningún tipo de otra visión lo digo, yo creo que si pone de su parte es un futbolista que puede ser importante, claro que sí. Porque yo creo que nadie duda de que técnicamente es un futbolista enorme para el Cádiz y que es un futbolista también que para hacer, por ejemplo, lo que hace ahora con esta nueva manera de jugar, Escalante o lo que te hace Alcaraz, es muy válido. Teniendo otro futbolista por detrás como Fede, como por momentos ha sido Fal y tal, que te hace otra función y le libera cuando el Cádiz tiene la pelota, yo creo que es un futbolista muy válido. ¿Qué talidad tiene eso? Tuvo una que le metió una pelota, creo que fue a Paquito Unhuepu, que la dejó muy de cara a que hubiera llegado el 1-3. Es que, ojito, que también puede aportar cosas. Cuidado con Paquito. Ahí ya está la gente con Paquito, ya no se flipe Paquito, lo digo como lo pienso. Cuidado con Paquito, que se va a acabar flipando, que le estaba calentando, y ayer estaba calentando y tenía a una niña detrás con un de estos que le pedía la camiseta, la camiseta de Unhuepu. Es que es muy complicado, se ha jugado dos ratitos y le están pidiendo ya la camiseta a Unhuepu. Ay, de Unhuepu. El hombre de la eterna sonrisa. Sí, sí, sí. Siempre se está riendo. Unhuepu, si hubiera en Unhuepu la valoración que le han puesto los del FIFA. Ahora lo vamos a ver, sí, señor. Porque ahora vamos, el bueno de Víctor Veloso, que ya por las 10 horas, ¿no? Esta que da Airplay, ¿no? Ya está jugando y vamos a ver ahora, en otro vídeo, veremos las valoraciones del FIFA. Yo estoy aquí para eso porque para hablar del partido no... No, para hablar del partido no. ¿Estás aquí para lo que está? Yo estoy aquí para ver lo del FIFA. Hemos hablado ya del posible penalti, hemos hablado de la expulsión que el árbitro no quiere hacer. Hemos hablado de la importancia de Alejo saliendo del banquillo. Lo de Quilamón ni te cuento. Nos queda un tibero. Para mí, el otro gran protagonista del Cádiz en este encuentro. Una primera parte buenísima y una segunda parte que, como el propio Cádiz, se fue diluyendo hasta que vuelve a tomar más protagonismo. Yo creo que el mejor momento que estaba de la segunda parte fue cuando lo cambiaron. Fíjate lo que te digo. Antibero. Sí, sí. Total. ¿Cómo viste a Antibero, Javi? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muchiquitito. Muchiquitito, porque en el móvil tú sabes, pero... Claro. La escala, claro. Pero mira, quiero aprovechar y preguntaros a vosotros que lo visteis bien. Además fue el momento tarta y demás, así que nada más que vi el gol. El 1-2. El gol no nos meten en el 58. Y luego entran Alejo, Sobrino, Alex, Cuamé. Bueno, y ya Huepu entra con el 1-2. ¿Cómo visteis esas entradas? O sea, porque entran cuatro jugadores con el 1-1. Y es verdad que sí, que la jugada del gol es un centro con la izquierda de Alejo desde prácticamente línea de fondo y un remate muy bueno de Cris. Pero bueno, supongo que el equipo, no sé cómo visteis la reacción. Si el equipo dio dos pasos hacia adelante, si ese gol llega porque él estaba merodeando el área. En el momento de los cambios el equipo estaba encarajotado. Los cambios le dieron frescura, le dieron esas ganas de querer hacer otra cosita. Y ese pasito adelante, sobre todo lo que ha dicho antes Alberto, con Alejo que te ha revolucionado la banda y demás. Y creo que al final te la luchas todas. Da igual que el equipo estén encarajotado, que él va a estar intentándola con mayor fortuna o menor fortuna. Al final esa mezcla de los dos salió y nos dio el gol. A mí se me quedó corto el resultado. Me hubiera gustado más uno o tres, porque yo creo que el equipo hizo mérito para tanto. Abelardo en la rueda de la prensa dijo que no. Dijo que había un penalti que no es el del fuera de juego, que el árbitro no había pitado. Pero bueno, yo creo que sí que hicimos mérito igual por alguna otra ocasión que hubo por ahí. Y bueno, esperemos que en próximos partidos haya ventajas mayores. Porque yo creo que el equipo, por lo menos ocasiones, genera. No, oye, yo creo que los cambios estuvieron muy acertados. Me hubiera gustado lo más que se hubieran hecho en otras circunstancias. Pero Alejo, como tú estás diciendo, revolucionó el partido. Alejo hizo un partido serio, sin más. Y sobre todo, el único que yo destaco así un poco más negativo. Uy, Alejo, voy a decir. Sobrino. Sobrino no lo vi para nada participativo. Cuando controlaba el balón no tuvo mucha suerte, no estuvo fino. Pero bueno, es que todos los partidos no pueden brillar todos. Y después, sobre lo que decía Abelardo, el fútbol es más de errores que muchas veces de aciertos. Y en el segundo gol, el central que está cubriendo a Cris Ramos, se fuma un tremendo porrazo también. En el primero también, el que lo cubre también. Entonces quiero decirte, amigo, el fútbol es para estar vivo. Cris Ramos ha estado muy vivo en los dos goles, muy atento. Encima tiene en el segundo un centro de Alejo, que es un caramelo. Bueno, es un caramelo, por supuesto. Pero sí es verdad que remata muy solo. Está casi en el área pequeña. Y es lo que te digo, que el central está de espaldas al balón cuando centra. Una absoluta exacta también, el central. Pero eso es el fútbol. Hay que tener un delantero ahí que sea capaz de rematarlo y nosotros lo tenemos. Qué pena que no pudo meter el tercero, por cierto. Con la acción que tú hay en carrera. Eso ya te lo perdiste, ¿no? Pero el uno o dos ya dices que gane ya. Se van a otras cosas ya, Javi. Eso te lo perdiste. Bueno, y la rueda de prensa. El sábado no viene. El sábado sí, ¿no? Vale, vale. Y es verdad que luego habló Paco López en rueda de prensa y habló un poco de esa ambición, ¿no, Víctor? Porque yo la rueda de prensa sí que no pude verla. Sí, no, pero aunque Javi no ha visto el partido, Javi ha definido antes la rueda de prensa de Paco López seguramente sin querer. Porque básicamente lo que hacía énfasis Paco era eso, que ganar un partido en el campo de Cartagena es complicado, que el equipo tiene muchas mejoras y sobre todo que muestra ambición a los partidos y que va a haber pocos equipos que a ambición le ganen a Arcadi. Y yo creo que esos son los tres titulares que deja la rueda de prensa de Paco. Y que bueno, que para no haber visto el partido, Javi, bien que lo ha definido. Ya, el trato ha inventado ya. Claro, sí que lo que te digo, si es que al final viene y dice más o menos siempre lo mismo, no Javi, ¿no? Digo en general en las tertulias, más o menos lo mismo. No, el equipo al final, bueno, un bache, pero después muy bien cómo salió, tal, los cambios y su efecto. Con la estadística tú empiezas a mirar a cuándo entra este jugador y qué posesión empezamos a tener y dónde empezamos a presionar y el mapa de carro de los jugadores. Pues más o menos te puedes hacer un guión, ¿no? De lo que obviamente no es igual que verlo, por supuesto, pero... Hay cosas, por ejemplo, que me tenéis que explicar ahora cuando hagamos la lista porque Escalante, por ejemplo, no me había hablado de él y fue el jugador con más distancia de todo el partido. Ya le lleva pasando varios encuentros, ¿eh? Ya le lleva pasando varios encuentros, pero como vamos a ir ya directamente con el cómo jugaron, ¿no? Con los mejores del Cádiz, con esa tier list que hacemos todas las semanas, pues ahí tú que tienes el documento abierto nos vas dando datitos sobre los futbolistas. ¡Vamos ya! ¡Mira qué maravilla! Recordamos que aquel futbolista que haya hecho un partidazo se llama 4 puntitos. Está bueno. 3 puntitos. Partido regulero así, ni fu ni fa. O sea, tú sabes, son dos puntitos. Flojito, un puntito y ya. Exacto, absoluto, os huyo. Hay que corregirlo, ¿verdad? Hay que corregirlo, ¿verdad, Veloso? Porque lo cambiamos una vez con Valle, porque llegamos a acordar... Acordamos que tú sabes, realmente no se correspondía. Entonces pusimos no está malote. No está malote, ¿qué pone? Yo lo pongo, no está malote, pero hombre, esto Vallecillo lo tenía que haber dejado fijado. No está malote. Claro, porque llegamos a la conclusión de que realmente darle dos puntos, que realmente es lo que más vas a dar, aún tú sabes, entonces era como, uff, te tienes que ir a todo el mundo a tres puntos, y tres puntos es un señor partido. Es quizás que el nombre que le hemos puesto invita a otra cosa, ¿no? Claro, tú sabes, no sé, este partido, mira, no lo he visto, ¿no? Pero a lo mejor es que antes le quería ir a dos puntos. Entonces dice, tú sabes, y picha, 11,7 kilómetros, ¿sabes? No, no, que es lo que estaba diciéndote, que ya va varios partidos en los que Escalante, por su posición en el campo y por lo que está haciendo y aporta el equipo, se pegó unas palizas tremendas. Pero tremendas. Porque además, si os fijáis ahora mismo con el Cádiz, es que tanto Alcaraz como Escalante acaban en zona de remate cuando el balón está en los laterales. Que eso antes era impensable, casi. Claro, claro, eso significa que igual que sube, luego tiene que bajar. Efectivamente, hay que correr para arriba y para abajo. Claro, es que, claro. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por la portería. David Hill, ¿qué le ponemos? La gente del chat también puede opinar, ¿eh? No tuvo un partido muy complicado, eso sí, tuvo intervención interesante que hemos visto antes en el gol. Pero también le meten un gol que yo creo que eso lo hubieran metido cualquier portero, que hubiera echado la portería, así que yo le voy a dar dos puntillos. Dos puntillos, ¿no? No está malote, ¿no? No está malote. No está malote, no tanto por que haya tenido alguna intervención chunga, sino porque es que no la han tirado a pena, es lo que tú quieres decir. En la que tuvo, pues la paró bien. Está bueno, está bueno. Javi, tú ves buscándonos por ahí estadísticas y cosas que tú veas, ¿eh? Vamos ahora con Iza. Además estoy sumando, estoy sumando, porque yo soy el que lleva aquí el control de los puntos. Efectivamente. Se lo voy a decir también al chat. Esta gente no sabe cómo va el ranking. No. Hemos hecho una cosa de que hemos acordado de que solamente yo sé cómo va el ranking. Nada más que les digo quiénes son los primeros y segundos, pero por una cuestión de curiosidad. Entonces lo hacemos así para que no haya nada en plan, bueno, pues le vamos a dar los cuatro puntos para que este suba. Entonces ellos nada más que saben, cuando termine el ranking, quiénes son los primeros y segundos, pero los demás, igual ahora le da cuatro puntos y asalta alguno el liderato. Así que vamos a esperar en la jornada 10, así ya diremos un poco cómo va, pero de momento seguimos sumando puntos y ya veremos. Yo, velozo, estoy de acuerdo con José Libérez, que dice flojito, un puntito, ¿no? Para Iza, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Es que no lo recuerdo fallo grosero, pero tampoco lo recuerdo aportaciones interesantes, así que si le da un punto, pues bueno. Tampoco es que con ellos estamos diciendo que haya hecho mal partido, ¿eh? Yo creo que nadie en el Cádiz hay así, ahora que se me llega a la cabeza, un mal partido. Pero bueno, tampoco, ¿no? Su participación fue un escándalo. Yo le pondría flojito, sí, un puntito. Siguiente, Víctor Chust, ¿qué tal? Veloso, ¿tú qué opinas? Yo diría que, bueno, que los centrales tampoco tuvieron gran cosa. Si hubo un par de acciones, en este caso, que les nadaron un poquito el sitio. Esto es una que es como la segunda parte, que al final no supo Cartagena finalizar bien. Pero bueno, yo diría que como no está tampoco la altura de lo que hizo David, por si acaso, pues bueno, lo podemos dejar también flojito. Yo os voy a dar un dato, una estadística. Cinco recuperaciones, Víctor Chust, ¿eh? Junto a un tiberos, el jugador con más recuperaciones del Cádiz. Ah, quieto, lo cambia todo, ¿eh? No está malote. Sube, las recuperaciones le hacen ganar un punto. Claro, Gato mata, Gato mata, relato. Absolutamente, absolutamente. Sin embargo, Clauder, Javi, corrígeme. Flojito, ¿eh? Es bueno, flojito. Dos recuperaciones totales. Dos recuperaciones, ¿no? No, menos dos. Menos dos, ¿no? Ah, bueno, el ratio, sí, porque tengo dos recuperaciones, pero también tuvo pérdidas. Las recuperaciones totales, dos. Flojito, flojito. Flojito, no pasa nada, flojito. Vamos ahora con Matos. Yo a Matos le pongo un no está malote, ¿eh? A ver qué dice Veloso. ¿Por qué? Justifico su respuesta. A ver, me parece que hizo un partido serio. Subió también mucho la banda. Otro recuperación. Bien en recuperaciones, bastante bien en ataque también, participativo. Hay que tener un poquito también, ver cómo va la ola de Matos, ¿no? Yo creo que la ola de Matos está ahora mismo subiendo, ¿no? Pues, en este caso, empatado con Chuk, el que tuvo una zona defensiva y tal, pero sí que es cierto que aunque tuvo cuatro recuperaciones, no tuvo seis perdidos. Hombre, claro. Pero porque el lateral también tiene que asumir esos riegos. No es lo mismo. Tres interrupciones del ataque rival. Ese empata, Javi. Ese empata, Javi. Javi, tú decís. ¿Flojito o no está malote? Buah, sin haber visto el partido. Sin haber visto el partido. Yo vamos a apoyar esa ola positiva de Matos y yo le voy a dar dos puntitos. Claro, coño. Hay que cambiar un poco también el discurso con Matos y que la gente lo apoye. Nos ha pedido un poco de apoyo porque el partido del sábado para mí es más importante de lo que la gente se cree. Sí, sí. Y si ves esto, que no creo que lo vea, pero bueno, si lo ves, pues, venga, Matos, vámonos, dos puntitos buenos ahí. Dos puntitos, JJ. El siguiente, JJ, el siguiente, pasamos ya al mediocampo. Fede San Emeterio. Lo que digáis, yo os dejo. Veloso, ¿tú qué dices? Tuvo el error del penalti que le salvó el cuerdafuegos, aunque estuvo bien posicionado y demás, pero bueno, no pude estar a la altura de Matos, así que, por lógica, flojito. Flojito, flojito. Estoy de acuerdo. Siguiente, Don Rubén Alcaraz. Para mí también, ¿eh? Para mí flojito. ¿Flojito, Rubén Alcaraz? Dime lo que dicen los datos. No, no, no. Ah, vale, que crees que estabas diciendo... Yo digo flojito, pero lo mismo los datos ahora me dicen, Guillo, Rubén Alcaraz, un bastinazo. Según los datos tampoco aquí. Yo te diría flojito también. Alcavón de los flojitos. Un puntito. Don Gonzalo Escalante. Yo por lo tanto le daría dos puntos. Yo sí le doy dos puntos Escalante. Sobre todo hay que premiar que el tío sube, que el tío baja, que está ahí, que al final de lo que más corre, que también en este caso es el que más acciones ha despejado, así que bueno, dos puntos. Me gusta mucho lo de que el tío sube, que el tío baja. Esto me gusta mucho. Que no se quede arriba, que igual que pierda la posición la recupera. Me gusta, me gusta. No, que el tío sube, que baja, esas cosas. El 34, mira, el 34% de los pases en zona de ataque. Para un medio centro es lo que mínimo, mínimo se le pide y para mí es lo que muchas veces marca la diferencia. Que se atreva a pasar hacia adelante. Siguiente, next. Brian Ocampo. Yo le pongo, me voy a lanzar, pero voy a poner un tabueno. ¿Un tabueno? Voy a poner un tabueno. José Loigares dice un punto. No hizo nada. Pues yo le doy, yo a Brian le doy un punto. Para mí Brian pasó un poco desapercibido. De hecho, en la segunda parte, para mí fue de los primeros cambios que hubo. Y Alejo fue más decisivo que él. Vale. Javi. 82%, un 82% de pases cortos medios. Estamos viendo por aquí dos recuperaciones. Volumen de juego, 29 en número. Acciones totales, 29 acciones totales de volumen de juego. 26 ofensivos. Está claro que empieza a ser el Brian que se busca viendo las estatísticas. Lo dejamos y no está malote. Ni para ti ni para mí. Un no está malote. Te lo compro, te lo compro. Hombre, si uno quiere tres y otro dice uno, os quedáis en dos, tío. Te toca, Veloso, a Ontivero. Ontivero yo le doy a dos también. ¿Dos? Yo le meto ahí el tres, eh. Yo a Ontivero veo forzosamente que necesita un tabueno porque, a pesar de que físicamente le queda. Es evidente que le queda. El físico le lastra mucho todavía. Sí, pero cinco recuperaciones, eh. Es lo mismo que Chus. Es las mismas recuperaciones que un central, eh. Las mismas recuperaciones que un central, su aportación en ataque, la primera parte vital, el chutazo que se saca. Es decir, es que al final... Y la llega a meter, le dais los cuatro puntos. Vamos, sin discusión, además. Eso está clarísimo. Pero yo los cuatro puntos ya avanzo con eso los de Cris. Claro, claro. Eso está clarísimo que Cris se va a llevar el partidazo. Pero yo creo que es un tío que el otro día fue de lo poco así que te llama la atención en ataque. Cris y él. Entonces yo creo que se merecen los tres puntitos. Veloso dice dos. Yo digo tres. Javi. ¿Ontibero o tres? Ahora no lo dice alguno. Se ha ganado tres puntitos, Ontibero. Se ha ganado los tres puntos. Le se va, hombre, que también necesitamos mucho a Ontibero. Me encanta muchísimo porque yo he cogido la foto directamente de la web del Cádiz. Y las he metido aquí y la tierley esta le recorta la cabeza. Pero llega un punto con Ontibero que es que le recorta hasta la ceja. A Ontibero le recorta la ceja. Bueno, nos queda Cris Ramos, que yo creo que sin discusión, ¿no? Opinamos los tres lo mismo y me imagino que el chat también... Los cuatro se los puedo poner. Del tirón partidazo. El mejor futbolista del Cádiz, sin duda. Sí, señor. En Huepu yo lo dejaba sin calificar porque es que jugó ocho minutos. No, en Huepu no. No hizo nada reseñable y el pobre jugó el descuento. No es justo. Nos queda Alex Fernández, que entró en el 60. Para mí, puntito. Ya lo que diga Veloso, pero para mí, flojito. Puntito. Flojito. Yo a Alejo le daba tres puntos. Alejo sí. Estoy de acuerdo. Lo metemos ya del tirón. Alejo está bueno. Oye, Alex, estoy diciendo yo por aquí, por estadística, un 100% de pases largos, un 92% de pases, un 90% de pases cortos medios, un 100% de pases hacia adelante, un 100% de pases profundos. ¿Qué está pasando? ¿Le da la ficha de Ale? ¿Qué le está pasando? No sé. Yo por… Vamos a ver, hablar en porcentajes maquillado un poquito. Un 100% está hablando… Claro, claro, claro. Son dos pases, sí. Bueno, entró en el 60. Yo viendo aquí estadísticas, sin haber visto el partido. Un 100% son dos pases. Son dos. Hombre, pero joder. En pases totales dio 12, ¿no? O 13. Político, te ha quedado político. Yo estoy simplemente leyendo los documentos que tengo que tener ahí. Venga, lo vamos a dejar en uno, pero casi… Uno con 75. Uno con 75. Si va al maestro, si va al maestro, te pones dos. Ahí está. Nos queda… Rominigue, Kwame. Alec uno, entonces, hemos dicho… No, Rominigue. Y Alec otro, ¿no? Rominigue, Kwame tiene un 100% de regates. ¿Hizo uno? Dime que hizo uno. Hizo uno. Le cuenta uno. Me gusta mucho el comentario de Visco que dice, Rominigue, un punto por no pelearse con nadie. Bueno, primera vez en Rominigue, Kwame fue a Marille. Así que… Kwame, ¿no? Para mí, sí. Flojito. O sea, dentro de lo que cabe, dentro de lo que lleva jugado Kwame, no creo que se le pueda exigir ni pedir nada más. Me parece que lo que hizo estuvo bien. Bueno, y le damos también al Flojito Sobrino. Es que tampoco es para un cero, tío. Busca Sobrino. Búscamela de esta. Búscamela de esta, porque yo lo que le vi a Sobrino fue terrible. No hubo tampoco una repercusión en sus pérdidas. Pero uff, no me gustó nada, ¿eh? No, depende. Tú quieres que te digan que tiene un 0% de remates porque tuvo 0 remates. Que tuvo un 0% de goles porque no marcó y esas cosas. Bueno, bueno. 67% de pases. Buf. Bajito, ¿eh? Y de pases cortos, medios. Bajito, bajito. Y en el poco tiempo que estuvo, dos kilómetros y medio en el campo. En el poco tiempo. Eso te voy a decir. 20, no 28, quiero decir. Casi 28, ¿no? O 20 y pico. De los cuales son 15. Bueno, los 20 más los 8 de descuento, claro. Yo le daría puntito al chaval. Venga, pues puntito al chaval porque somos toda buena gente. Pero en verdad… Es que si somos ahora amamones, ¿cuándo perdamos? Ahora, como perdamos todos los que están en flojito irían a Ojuvio. Eso está clarísimo. Claro. Es que vamos a intentar que sumen puntito los chavales, ¿eh? Y que se motiven. La verdad. Se lo tienen que intentar ellos. Nos ha quedado una escalera preciosa, ¿eh? Eso te iba a decir, tío. Te iba a decir justo eso. Mira, una escalera increíble. Parece la de Super Mario, tío. Está bonita la escalera, ¿eh? La cosa como son. Bueno, pues estos serían nuestros puntos. Si vosotros tenéis otros, pues los podéis dejar en comentarios y opinamos. Y lo vemos. Pero bueno, los nuestros son estos. Ya sabéis que a final de temporada sacaremos ahí un vídeo especial con cómo ha quedado para nosotros la clasificación. Y esperamos los vuestros. Poquito más que decir. Si estuviera Yesus, esto no pasará. No, Yesus. Yesus tiene la mano dura. Uf, Yesus, cuidado. Yesus se calienta, ¿eh? Yesus se enfada con... A Sobrino. Ya te digo yo que, vamos, lo llamo, le pregunto y le ha puesto un menos dos a Sobrino. O Ojuio no. Tendría que crear una categoría para él que fuera pagarle un cuarto de lo que dice su contrato. Solamente para él. Pero en fin. Pero en fin. Pues nada, señores. Hasta aquí este vídeo del post del Cartagena 1, Cádiz 2. Lo dicho, esperamos abajo vuestras opiniones en los comentarios, tanto aquí como en iVoox. Ya sabéis que lo podéis escuchar también en Spotify. Y si te ha gustado el vídeo, pues déjale un buen like y suscríbete a YouTube, que es completamente gratis. Y así, pues te llegarán los avisos de todos los vídeos que subimos, como el siguiente que vamos a grabar ahora mismo en Twitch. Que seguimos aquí y que veréis próximamente esta semana. Don Javier Quiñones, Don Víctor Veloso. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos en la previa. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.